¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Cádiz y vamos a continuar vale, estamos en enero estamos en el mercado de invierno donde en principio no vamos a hacer fechajes básicamente porque no tenemos presupuesto y donde tenemos la copa, copa en la que eliminamos al Barcelona en el anterior episodio con un 1-1 en el partido de vuelta ya habíamos ganado la ida 1-2 en el Camp Nou y también goleamos a Osasuna 1-6, le metimos también un 4-0 al Valladolid, estamos ahora mismo en un estado de forma, tío, impresionante ¿no? y nos ha tocado el Alavés nos ha tocado el Alavés en cuartos de copa y hoy veremos tanto el partido de ida como el partido de vuelta, ¿no? veremos si conseguimos meternos en semifinales, pero bueno, después de eliminar al Atlético y al Barça yo creo que tenemos posibilidades de eliminar al Alavés tenemos también una oferta por Aitor García ¿vale? oferta que en principio vamos a rechazar, ¿vale? Aitor García es un jugador que está bastante bien la verdad, y con el dinero que nos lo van a dar no creo que podamos fichar a nadie mejor que él así que lo vamos a mantener en plantilla y poco más, tío, vamos a poner el partido ¿vale? Álvaro García un poco avanzado del resto va a ser el 11 que estáis viendo ¿vale? ya sabéis que siempre el partido de ida vamos a ganar y ya después de la vuelta pues podemos jugar un poco más con el resultado pero sí que es verdad que ahora nos ha tocado la ida en casa, la vuelta es fuera no hay que fiarse mucho así que nada, vamos al partido y a ver si ganamos al Alavés estadio en medio lleno para vivir los cuartos al final de la Copa contra el Alavés tercer equipo, si no me equivoco de primera que... al que tenemos que eliminar y vemos aquí, mejor dicho el cuadro del torneo a ver, nos podría haber tocado el Girona, el Depor bueno, realmente el Alavés no es uno de los fuertes no nos vamos a engañar nos podría haber tocado también el Madrid después el Barça y el Atlético pero no el Madrid lo dejamos para más adelante parece ser y nada tío, vamos a intentar ganar al Alavés vamos a intentar meter un pie en la semifinal de la Copa ¡ojo! ¡ahí está tío! ¡ahí está! el centro de Manuel García y el gol de Abel Ruiz que marca el primero minuto 13 de partido nos ponemos por delante en la eliminatoria madre mía de mi vida primera llegada del Alavés y mete ese gol ¿qué es ese gol? ¿qué es ese gol? ¿qué hace el portero? ¿qué hace Soriano tío? ¿qué es ese gol? en serio tío ¿qué es ese gol? se ha comido a Sancaré pero Soriano por favor ¿por dónde mete ese gol? Soriano tío no sabes ni cubrir tu palo no creas vaya tía tío el gol que nos mete la Viadini tío a abarcar nosotros prácticamente y en la primera llegada como comprenderéis el penalti lo he hecho solo no he sacado al portero y es que no se puede ser más top de verdad Soriano es que es que Soriano de verdad es que vaya tela tío Soriano vaya tela tío es que Soriano vaya tela tío 1-2 nos remonta al Alavés porque Soriano se come un gol y hace un penalti pues estamos bien nos vamos 1-2 al descanso con dos llegadas del Alavés y dos goles uno de un penalti que regala Soriano otro de un error de Soriano que no para que se la come nosotros hemos tirado solo una vez si pero estábamos teniendo los controles del partido hasta que ha marcado el empate no se a ver que podemos hacer en la segunda parte buen pase de barrada si podemos hacer muchas cosas si hombre primera parada de Soriano estamos bien estamos bien vamos si si jodete tío jodete porque Soriano la ha liado dos veces tío porque la ha liado una vez el del Alavés no va a pasar nada no va a pasar nada se la come el portero del Alavés se la ha comido clarísimamente pero da igual tío que se joda que se joda porque Soriano ha cantado dos veces se ha quitado se ha quitado vale no se parece que el juego me ha devuelto el favor 2 a 2 empatamos no es no es un buen resultado 2 a 2 en casa pero viendo viendo lo que ha hecho Soriano no hay fuera de juego no hay fuera de juego no hay fuera de juego y Barbalmarca el Alavés que estaba completamente volcado al ataque se come un gol a la contra es que es así de simple tío está completamente volcado al ataque y se ha comido un gol a la contra de Barral 3 a 2 remontamos ahora el partido nosotros y se nos pone muy de cara se nos pone muy de cara porque además el Alavés si sigue así dejando espacios atrás se puede llevar unos cuantos vamos Dani Romero para Moa dentro del área gol gol de Moa joder 4 a 2 vamos tío vamos tío le estaba diciendo va a dejar espacios atrás me ha robado ahí un balón que flipas pero ha llegado desde atrás no sé qué ha sido creo que ha sido José Mari y ha alargado el balón para Dani Romero que ha puesto el centro para Moa y los dos revulsivos hacen la jugada del cuarto el 4 a 2 es el que nos pone con dos goles de ventaja uff no sé he visto posibilidad de disparo y le he pegado con tienza la verdad no me lo he pensado ojo ojo madre mía que parada es el portero mano a mano moda tío increíble pues se acaba el partido con un 4 a 2 que es bueno no cierra la eliminatoria la verdad el 4 a 2 es bastante injusto tendría que haber sido un 4 a 1 o un 4 a 0 porque el Alavés es que no ha merecido marcar dos goles tío es que no ha merecido marcar dos goles tío uno ha cantado Soriano y en el otro ha hecho un penalti Soriano ya me diréis lo que ha merecido el Alavés dos goles pero bueno el 4 a 2 no es malo nos vamos con dos goles de ventaja al partido de vuelta y el Alavés también pues se lleva su pequeña ventaja de tener dos goles marcados fuera que no es poco con un 2 a 0 el Alavés me elimina hay que tener cuidado hay que tener mucho mucho cuidado tenemos ahora mismo 8 puntos de ventaja con el Valladolid en la liga el Valladolid que claro es segundo y el Nastic al que nos enfrentamos ahora es tercero tío madre mía joder nos enfrentamos en el anterior episodio al Valladolid ahora el Nastic estamos también ahí a tope con la copa están siendo episodios muy muy buenos los que estamos haciendo últimamente y en este pues vamos contra el Nastic y con los suplentes tío y con la alineación de rotación que esto no sé si lo hice al final del episodio anterior o ya lo hice cuando terminé de grabar pero bueno he hecho otra formación pues para estos partidos de copa que iba a tener de hecho es de lo que digo no sé si lo hice al final del episodio anterior o cuando ya terminé para dejarlo preparado para este pero bueno tenemos aquí el equipo suplente es el equipo suplente sin más con todos los suplentes y Soriano todos los suplentes y Soriano porque Cifuentes canta canta más Soriano canta y lo hemos visto en este partido pero Cifuentes canta más todavía y yo creo que ya Cifuentes no podía seguir jugando el resto pues el equipo que ya conocéis en el partido de vuelta yo creo que no voy a ir a encerrarme la verdad creo que tenemos una ventaja más que suficiente no es el Atlético de Madrid no es el Barça es el Arabes y con la ventaja que tenemos yo creo que no voy a ir a encerrarme y jugaremos con el mismo con el mismo 12 que hemos jugado antes por lo que no tengo que reservar por ejemplo a Servando o a Alex Fernández vamos allá vamos al partido contra el Nastic que es tercero tenemos 8 puntos de ventaja con el Valladolid y vamos a intentar como mínimo mantener esos 8 puntos a continuación no sé a continuación el partido no sé está aquí calentando este hombre no sé quién es aquí está calentando el 21 Héctor García pues bien no sé hombre está bien que se hable de Héctor García porque ha recibido la oferta y tal pero no sé la hemos rechazado no sé a qué viene esto ahora meterme ya en el partido estadio clásico Nastic Cádiz primer y último partido de la Liga 1-2-3 que vamos a jugar en este episodio y vamos a intentar ganarlo por supuesto vamos ahí está tío Carrillo se quejaron de un fuera de juego por eso no le decía nada tío porque pensaba que iba a invitarlo pensaba que había sido vaya pero no yo no lo he aguantado ahí bien se lo ha dejado para Carrillo y Carrillo que bueno pues Carrillo es un killer Carrillo es un killer contra la derecha pegada con la izquierda rasa al palo izquierdo del portero y marcamos el primer gol Carrillo es buenísimo tío se me ha sido bueno estamos bien Saez quién es ese jugador por qué marca ese gol por qué no le puedo quitar el balón son muchas preguntas sin respuesta la verdad no sé no sé no le he podido quitar el balón a ese jugador le he estado aguantando con la defensa al final le he decidido entrar he metido un golazo ahí impresionante primero ha llegado el Nastic como siempre como siempre tío cada vez que llega la máquina es igual uff Carrillo Carrillo tío te ha faltado ahí calidad para meterla acaba el primer martes con un empate a uno lo que he dicho el Nastic ha llegado una vez nosotros no hemos tirado pero sí que hemos tenido claramente el control del balón 53% de posesión del Nastic que se tocará atrás eso no me cuenta tío eso no me vale para nada hemos tenido el control del partido y el Nastic ha marcado es la única que he tenido como digo a ver si en la segunda parte tenemos alguna más tío y podemos marcar el segundo gol Soriano Soriano ¿qué haces? ¿por qué no la coge segura? no entiendo tío no entiendo no al palo no tío al palo no joder al palo Aitor García tío vamos que bien la he aguantado tío que bien la ha aguantado Aitor García esperando la llegada de quien si no a Carrillo ahí está nuestro delantero nuestro killer tío lo he esperado tío lo he esperado a que se metiese se ha metido y para adentro para adentro tío centros a Carrillo si no se puede de otra forma pues centros a Carrillo tío uuuh se le ha ido por nada eh se le ha ido por nada pero no tío siempre que siempre que entra la lía eh siempre que entra la lía tío no es titular tampoco juega con el equipo suplente pero es un revulsivo tío es el mejor revulsivo eh es que tiene una velocidad increíble tío de ahí porque se le ha ido un poco largo eh que si no era gol es que si no era gol bueno finalizó el partido con 1-2 con una victoria más con un doblete de Carrillo que es un descubrimiento que hemos hecho ahora a mitad de temporada impresionante ¿no? Carrillo es la hostia y bueno con un nasty que ha marcado gol en dos tiros a puerta tío es que es increíble ¿no? y no ha marcado gol ha marcado un golazo ¿no? y desde lejos tirando le estaba aguantando mal de defensa al final ha decidido tirar no sé tío no sé la verdad es que me meten gol prácticamente en cada partido y y es que la máquina cada vez que llega tira cada vez que llega marca es impresionante en fin vamos a hacer el entrenamiento y vamos a continuar con el partido de vuelta contra la Aravés y como decía antes en principio no me voy a encerrar voy a salir a ganar el partido pienso que la Aravés va a dejar espacios atrás y creo que podemos matarlos a la contra antes no me ha generado apenas peligro tío si es que antes ha sido un cantazo de Soriano y un penalti que ha hecho Soriano eso lo podría haber ahorrado en fin vamos a intentar este partido de vuelta pues como digo no voy a ir a hacer la guarra pero si tengo que recurrir a ella porque se pone el partido difícil pues habrá que hacerlo pero en principio vamos a jugar normal vamos a jugar a ganar vamos a jugar a ganar a la Aravés que creo que es algo que podemos hacer vamos a he restazado la oferta de Servando evidentemente y vamos al partido espero que no haya nadie cansado me imagino que no no debería oferta de Finlandia yo no le he dado para meterme aquí pero vamos que si me quieres meter porque si a Sports pues me metes no pasa nada sin problemas ni te rayes vamos al partido contra Aravés vamos a por Ventisca hostia venga vamos a jugar con Ventisca tío porque no porque no vamos a jugar con Ventisca vamos a por las semifinales de la Copa del Rey semifinales de la Copa del Rey donde ya quedará lo gordo gordo Jona por cierto antes no se ha estado completamente desaparecido Jona es un jugador bastante irregular tío hay partidos que aparece muchísimo como en el anterior episodio y hay partidos como el de ahora del Nasti que es que no estaba tío no estaba en fin vamos a por el partido contra el Aravés vale ya hablaremos de Jona y vamos a por las semifinales de la Copa del Rey estadio municipal si estadio municipal no entiendo tío ya es por tener licencia de la Liga Santander y no hacer las estadios tanto les cuesta tío tanto les cuesta pues si eso parece no lo se da igual tenemos un 4-2 del partido de ida ya lo sabéis y en este partido pues vamos a intentar pues mantener el resultado y ganar yo creo que podemos ganar la verdad a la vez no creo que no creo que se nos complique mucho antes les hemos metido 4 ahora con 1 estamos ya muy fuertes pues es lo que decías es que ahora mismo con 1 estamos muy fuertes tío gol de Abel Ruiz ahí está ahora es Salvi el que busca su cabeza busca el centro y 0-1 con este 0-1 ahora mismo el Aravés tiene que meter 4 tiene que meter 4 tiene que ganarme tendría que ganarme 4-1 para eliminármela a la vez la verdad es que lo tiene complicado lo tiene bueno 4 4 3 bueno no claro 3 3 3 nada no 4 no 3 pero vaya igualmente son 3 goles tío no Abel 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 donde lo tiraste Abel donde lo tiraste Abel donde lo tiraste fuera muy fuera ojo penalti penalti pero ha sido claro ha sido claro tío la he puesto sabía que no iba a llegar nadie pero he dicho mira voy a ponerla y a ver si cuela y tanto que ha colado como que ha sido penalti perfecto perfecto tío con esto nos vamos a poner 0-2 bueno espérate 0-2 y marco el penalti ha sido claro porque ha llegado a barral para rematarla y para abarcarla vaya para que nos vamos a engañar penalti quien tiró las penaltis salvi con 54 pues no evidentemente barral barral es el que más tiene vamos a tirarlo con el que más tiene ya está tío vamos a tirarlo allí y me lo voy a parar el portero como siempre no va a ser gol gol barral 0-2 nos ponemos y con esto con esto ya cerramos completamente la eliminatoria 2-6 está ahora mismo 4 goles tendría que marcar la vez para forzar la prórroga 5 para eliminarme una locura vale acaba la primera parte pensaba había pitado falta pero no acaba la primera parte con 0-2 y con una eliminatoria completamente sentenciada la verdad es lo que he dicho antes tienen que meter el a la vez 4 goles locura uff vale bien tío saca a Soriano menos mal uff Soriano joder madre mía te está te está redimiendo de su último partido uff Abel Abel se fue alta tío acaba el partido y somos semifinalistas de la copa del rey estamos entre los cuatro mejores de la copa y bueno supuestamente de España aunque evidentemente no es así bien tío la victoria ha sido buena tengo que decir que la vez me ha quitado el control del partido en los últimos 15-20 minutos y es por eso que no ha habido más goles la verdad es por eso y porque no sé han tenido que aprender el partido anterior y no se han ido todos al ataque la verdad se ha quedado la línea de cuatro atrás parece que estaban jugando con defensiva vaya es increíble pero es así estaban jugando bastante defensiva a la vez para ir perdiendo de dos goles e ir perdiendo la eliminatoria de cuatro goles que no es poco la verdad es que ha sido bastante defensivo no sé habrán visto que era imposible y han dicho pues mira pues mejor no encajar más a a a a luchar por un imposible bueno hemos ganado 6-2 la eliminatoria una eliminatoria completamente diferente evidentemente a la del Barça o a la del Atlético de Madrid y es el tercer equipo de primera que nos cargamos nos vamos a meter en las semifinales entre los cuatro mejores y de momento vemos que está el Girona está la Real y del Madrid Valencia pues no sabemos quién está de hecho no sé si se ha jugado el partido de vuelta de todas las eliminatorias pero la del Girona diría que sí porque está en el mismo lado que yo pero a nosotros no lo sé y si se ha jugado pues no está claro quién ha pasado el Madrid o el Valencia igual igual han jugado puede ser que no tiene de la pinta que han jugado ahora el miércoles y por eso me dan el premio del torneo estamos en semifinales y como no como no nos tenía que tocar el Madrid y nos han hecho la misma que nos han hecho la serie en el Chavalería Club de Fútbol tío que tenemos el partido dos partidos en dos días sports arreglar el calendario anda arreglar el calendario porque esto no esto no puede ser así tío esto no puede ser así sports me habéis jodido y a ver qué hacemos tío y a ver qué hacemos pues nada nos toca el Madrid que se ha cargado al Valencia y la otra eliminatoria es el Girona Real Sociedad ¿no? bueno o no sí 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 joder había quedado dos tres en la Real por lo visto y ahora ha quedado tres a cero en casa o bueno a ver eso es lo que yo he dicho no sé igual ha sido tres dos y después cero tres no lo sé pero bueno da igual ha pasado la Real también ha pasado el Girona que el Girona sí que había jugado y ha pasado el Madrid que ha ganado al Valencia dos a uno ese partido de vuelta o uno a dos y nada pues nos ha tocado el Madrid lo bueno lo bueno y de hecho es bueno eso es bueno es que es bueno es mejor jugar al Madrid a doble partido que a partido único en el doble partido podemos jugar con ese gol fuera de casa a partido único no podríamos jugar con eso y tendríamos que ganar al Madrid o por lo menos empatarle y llevarle a dos penaltis jugamos la ida en casa donde es clave no encajar ese partido voy a ir a encerrarme ese partido voy a ir a encerrarme y si marcamos en alguna contra bien pero encajar en casa es complicado y jugamos la vuelta afuera la vuelta de Bernabéu pues se nos plantea el desafío más difícil de la serie con esa eliminatoria de doble partido contra el Madrid en semifinales de Copa y ya veremos qué es lo que ocurre en el siguiente episodio sí, ¿verdad? sí, en el siguiente episodio veremos el partido de ida y dentro de dos episodios veremos ese partido de vuelta donde se decidirá la semifinal de la Copa del Rey y veremos si llegamos a la gran final lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima adeus chau 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 Gracias por ver el video.